Alberto Enrique Barrios, en Cartagena Solo rosas te mandaré, te mandaré mi amor Solo rosas te mandaré, te mandaré no más El día de tu cumpleaños negra, te regalarán mil cosas Y yo te estoy preparando, un bello ramo de rosas Y las estoy cultivando, con cariño y con amor En un jardín decorado, con flores multicolor Tienen alma, tienen canto, tienen tristeza y amor Y por eso te mando esta rosa, solamente para ti mi amada Y es pa' que luzcas linda y preciosa, en el altar de tu alma Solo rosas te mandaré, te mandaré mi amor Solo rosas te mandaré, te mandaré no más Doctor Gabriel Eduardo César Primo, adelante Yo comparto tu ternura Esperanza, esperanza de mi vida Con esa gran hermosura, de mis flores preferidas Y esos clavelitos rojos, esos capullos en flor Son tiernos como tus ojos, cuando miran con amor Que me hacen sentir de enojos, ante el templo de tu amor Y por eso te mando esta rosa, solamente para ti mi amada Y es pa' que luzcas linda y preciosa, en el altar de tu alma Y por eso te mando esta rosa, solamente para ti mi amada Y es pa' que luzcas linda y preciosa, en el altar de tu alma Solo rosas te mandaré, te mandaré no más Solo rosas te mandaré, te mandaré mi amor Solo rosas te mandaré, te mandaré no más Solo rosas te mandaré, te mandaré, te mandaré no más